La ITV de Berlín es uno de los certámenes turísticos más importantes del mundo. El presidente de la Generalitat, Chimo Puig, ha visitado la feria y ha anunciado que la Generalitat impulsará acciones para afianzar a la comunidad como destino turístico en el mercado alemán. Va a haber 10 acciones en España, en la Comunidad Valenciana, 10 acciones directas para atraer a prescriptores en ese intento de desarrollar todo el potencial que tiene la Comunidad Valenciana que aún no ha sido implementado en Alemania. El jefe del Consejo ha avanzado también que en 2017 se reforzará la presencia valenciana en las ferias turísticas generalistas y especializadas y se ejecutarán acciones promocionales para ampliar las zonas de procedencia de los visitantes alemanes. Tenemos un gran potencial de crecimiento y en estos momentos lo que está intentando hacer la agencia es una planificación para atraer nuevos segmentos del mercado del turismo alemán. Durante su visita a la ITB, Pucha ha estado acompañado por el secretario autonómico de Turismo, Francesco Lomer, y ha destacado la importancia del turismo LGTB y que la Comunidad es una tierra abierta, hospitalaria y mediterránea.